Alexis y su historia en los 8 escalones, rompió récord y ganó 10 millones de pesos. Alexis Nubile es un joven de 23 años que padece una enfermedad que afecta a su sistema nervioso central y participa en el programa Los 8 Escalones. Conducido por Guido Kakska, con el objetivo de reunir dinero para costear los medicamentos que necesita y poder encarar un juicio contra su prepaga. Que le niega el tratamiento que su condición requiere. Ya logró superar 5 jornadas del concurso. Acumulando 10 millones de pesos, un récord para el programa. Este martes, volverá por sexta vez, en busca de los próximos 2 millones. Alexis arrancó su hazaña el lunes 9 de enero cuando conmovió a todos por su difícil historia de vida. Ese día, explicó que padece una enfermedad que afecta a su sistema nervioso central y debido a eso su cuerpo no se desarrolló por completo. Actualmente, se moviliza en silla de ruedas. Este lunes por la noche, Alexis volvió a imponerse en los 8 escalones y batió un récord absoluto. El participante acertó al responder que El Ciudadano Cane no fue una película dirigida por Alfred Hitchcock. Comillas Alexis, 10 millones de pesos, gritó al instante Guido con gran emoción por el logro del concursante. Consiguió el récord, 5 veces ganó el juego, Alexis tiene 10 millones de pesos en los 8 escalones. Expresó el conductor mientras se vivía un momento muy emocionante en el estudio. Y agregó, ahí está la mamá, María Rosa, su cabala total. Es un orgullo, dijo la mamá de Alexis que también estaba conmocionada por el logro y la lucha de su hijo de 23 años. Máximo orgullo, somos orgullos mutuos. Y para no perder la costumbre, para mi papá también es un orgullo, respondió el ganador. Luego de confirmar que Nubile regresará al juego para participar por los 12 millones de pesos, estás viniendo más que yo a este programa. Volvés entonces, y quién sabe. Ojalá que sí, reaccionó Alexis ilusionado por volver a alcanzar la victoria este martes. Lo que se lee ahora. ¡Suscríbete al canal!